Les quiero presentar a los chicos Marcos en la guitarra de tu dedo Al cielo, el de Pombo Guti en la guitarra Ahora ya nos conocemos a Roger Y para juntos la Dublava Miche en la guitarra, somos maestros La verdad es que nunca pensé que iba a tocar conmigo Cuando quieran, mi amigo La verdad es que iba a tocar conmigo ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién me pido tiempo a la querida de Dios? ¿Quién te lo decidas y me atrapas a tu piel? ¿Quién me pido siempre 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 a tu piel? ¿Quién te lo decidas y me pido siempre a tu piel? Yo te desnudaba y nada me dejó de dar Y el mar se quedaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Y el mar se quedaba mis deseos de volar Y el mar se quedaba mis deseos de volar Que vista la rosa y el ciudadano canto ser ¡Vaya de ti! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuerte, fuerte aplauso por cieneros, por estos chicos!